Hola Colombia, es la invitación desde Ciénaga de Oro, la tierra de Pablito Flores, a la sexta versión del festival musical Pablo Flores Camargo. Nuevamente, el concurso de guitarra, para seguir manteniendo vivo el formato del gran maestro, del Bular del Sinú. Las canciones inéditas de todos los compositores del Caribe colombiano, y un nuevo concurso, la voz, intérpretes de Porro, Filiberto González. Y lo que no podía faltar, un derroche de alegría en las calles de nuestro municipio, con su desfile Los Sabores del Porro. Es una invitación que te hacemos desde la Fundación Sociocultural Pablo Flores Camargo y la Alcaldía Municipal de Ciénaga de Oro. Ven y vive con nosotros el Festi Pablo.